¿Fiesta hermanos? ¿Cuantos están de fiesta? Todos de pies y cantamos todos Yo digo con ustedes, estamos de fiesta Usted va a decir, si señor ¿Estamos? Vamos a hacer una probadita Estamos de fiesta No, no me confes Que se le vaya el frío Estamos de fiesta Estamos de fiesta ¿Cómo no? Estamos de fiesta Estamos de fiesta ¿Cómo no? Otra vez Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Lo decimos todos ¡Aleluya! ¡Eso es poder divino! Y no canto en paz Otra cosa que no sea Y no canto en paz Otra cosa que no sea Alabanzas Al Señor Jehová Alabanzas Al Señor Jehová Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanzas Al Señor Jehová Alabanzas Al Señor Jehová Con mucha alegría y pozo Con mucha alegría y pozo Con mucha alegría y pozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y pozo Con mucha alegría y pozo Así se alaba a Dios Y no canto en paz Eso, eso, es a Dios Esa, eso, es a Dios Eso, 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 es a Dios Alabanza, sí, al Señor Jehová, mi boca no cantará, otra cosa que no sea, mi boca no cantará, otra cosa que no sea. Alabanza, sí, al Señor Jehová, alabanza, sí, al Señor Jehová, mi boca no cantará, otra cosa que no sea, mi boca no cantará, otra cosa que no sea. Adiós. 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 Adiós.